Bueno, no pinta mal, eh. Bueno, aquí vamos a subir. Ahora dużo hacen ... ¡SUSBAS MISQUIN! Fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga veamos! ¡Vale! ¡Este lo para ella! ¡Ah, claro! ¡Ah, ella lo controla! ¡Hola! ¡Ah, yo también fui la garbilla! ¡Hola! ¡Ese es Coyote! ¡Esta es Coyote! ¡Muy bien, David! ¡Bien! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos a tocar! ¡Hola! Y ahora uno de muchos otros te tenéis que repetir. ¡Olé! 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 ¡Vamos a tocar! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Qué sabrón esta, eh! ¡Que quiere montárselo! ¡Salta para arriba, no para abajo! ¡Me has querido comer! ¡Vamos, Sandokal! ¡Wow! ¡Enijaos! ¡Aquí te harías de córrela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mí me gusta esta técnica, eh! ¡Voy, oye, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, peladito! ¡Salta, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Para aquí? Para ella, para ella ¡Vamos, Marí! ¡Vamos! ¡De pie, Carmen, de pie! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Aprende ahí! ¡Aprende ahí! ¡Aprende ahí! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos! ¡Carmencita! ¡Ay, qué calor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Raposo! ¡No! 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 ¡Déjate llevar, Carmen! ¿Por qué no escribes tú mientras yo trago? ¿Por qué hay cosas? ¿Y qué se lo hablamos? ¡A la buena! ¡A la buena! ¡Buena, buena! ¡Oh! ¡Ey! ¡Corto! ¡Ey! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Por la izquierda la tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Cócale del cinturón! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A ver, ¿a quién es el cuerno? ¡El cuerno! ¡Hola! ¡Eee! ¡Cómo ha sido, pero he perdido! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Hola, la de la baja! ¡Eso! ¡Échale paja en los ojos! ¡Ahí, ahí! ¡Vean! 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 ¡No la sueltes! ¡Escupe la paja! ¡Vean! ¡Vean! ¡A ver la jodería! ¡Vean! 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 ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Va! ¡Aguanta! 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 ¡Soltamos! ¡Y tiramos! ¡Solten! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡A las dos y a las tres! ¡Va! ¡Aú! 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 ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡Ponte, ponte! ¡No van a tener trampa! ¡Venga, Emma! ¡Venga, Emma! ¡Más para allí! ¡Venga, Emma! ¡Venga, Emma! ¡Venga, Emma! ¡El pollo! ¡A ver, con el pollo! ¡Ya, Marino! ¡Un peón! ¡Un peón!